Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día y saludos cordiales. Estamos en la red televisión entre amigos para hablar del Tour de Francia que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Se está corriendo a esta hora la etapa cronómetro individual de 36 kilómetros, 30 de terreno llano, 6 kilómetros de ascenso, y que pueden ya reacomodar un poco las primeras posiciones de un podio que por ahora se mantiene con Primo Rogli como líder de Tajep Pogacar, dos eslovenos en el segundo lugar, y en la tercera posición el colombiano Miguel Ángel López. Pero falta esperar a ver porque las carreras hay que terminarlas. Eso sí, el Tour de Francia se sabe que termina básicamente competitivamente con la penúltima etapa, porque el último día es el paseo de la victoria un poco, es el pasearse por el río Sena, por la Torre Eiffel, el llegar a los Campos Elíseos entre el Arco del Triunfo y la Concord para hacer el consabido circuito, es el día del espectáculo, del brindis del campeón exactamente. Me acompaña Iván Alirio Ramírez, siempre estamos entre amigos, con Chuy Pineda también, e invitados especiales que tenemos siempre para este programa, que lo emitimos en el final de semana para la red televisión. Voy a saludar a mi compañero Alalimón, siempre en las transmisiones del Tour, hemos hecho todo el Tour y ya estamos a punto de terminarlo mañana domingo. Don Iván Alirio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Alfredo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Saludos cordiales para usted, para todos los amigos, seguidores de la red televisión, y está cayendo ya el telón del Tour de Francia. La etapa de hoy es una contrarreloj individual, Alfredo, de 36 kilómetros, es una etapa que va a definir ya el Tour, porque sabemos que la última etapa es lo que se denomina el paseo del vencedor. Incluso en los primeros kilómetros aprovechan los corredores para brindar con champán y para marcar un ritmo de carrera prácticamente al paso de un peatón. Entonces, ya es otro espectáculo, ya termina el Tour de Francia de esta forma, pero mañana es una crono de cierre que está muy interesante porque hay una gran incógnita. Si Tadej Pogacar le ganó la contrarreloj individual del Campeonato Nacional de Eslovenia a Primoz Roglic, ¿acaso pudiera arrebatarle mañana la camiseta de líder? Ya ocurrió cuando Tom Domulán le arrebató la camiseta de líder y campeón del Giro de Italia a Nairo Quintana. Y también ocurrió precisamente cuando Gret Lemont le arrebató la camiseta de líder y de campeón en la última etapa en los Campos Elíseos a Loren Fiñón. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Ha ocurrido, Alfredo? Tenemos antecedentes de ello y hay otros ejemplos que pudiéramos mencionar. Pero, por supuesto, yo creo que es muy interesante lo que mañana se presenta. Claro que Pogacar, que llegó a estar a 40 segundos de Primoz Roglic, perdió algunos segunditos en estas últimas jornadas y ahora está a 57 segundos. Eso le complica más el panorama. No es una crono la que se está disputando en este momento, Alfredo, completamente plana. Tiene 5.9 kilómetros de ascenso y ese ascenso marca un premio de montaña. Por eso hay un cronometraje justo al momento de comenzar el terreno del ascenso, porque el premio de montaña no lo ganará el corredor que marque el mejor tiempo en toda la crono, sino lo va a ganar el premio de montaña el corredor que marque el menor tiempo en esos últimos 5.9 kilómetros. Interesante situación técnica para esta etapa de hoy, Alfredo. Creo, Iván, puede ser un bonito tema definitivamente para tocar. Estoy esperando que se conecte Chuy Pineda, porque tiene que ver básicamente con Ecuador y tiene que ver con él. Inclusive ya está aquí conectando el Chuy Pineda. Vamos a darle la admisión para que llegue a nuestro entre amigos que estamos realizando en este momento. Y como le decía, tiene que ver precisamente con él, con Chuy, tiene que ver con Ecuador, lo que usted acaba de hablar referente a lo que es la etapa cronómetro de 36 kilómetros que se va a brindar mañana. Creo que toquemos primero, si quiere usted, Iván, antes de hablar de otros pormenores precisamente del Tour, esto que tiene que ver con cómo se demarca la reglamentación. Tengo entendido que usted estuvo leyendo la reglamentación para cómo se va a determinar quién gana el premio de montaña. Que no es que todos los 36 kilómetros se van a catalogar como ganador. Bueno, quien gane en los 36 kilómetros con menor tiempo va a ser el ganador de la crono. Pero el premio de montaña va a tener un conteo diferente. A partir de que comience el ascenso se obtura un cronómetro y el que haga el mejor registro en ese ascenso, en ese ascenso, pues podríamos decir, va a ganar el primer lugar del premio de montaña. Antes de ir con su comentario, Iván, permíteme saludar que ya tenemos a Chuy Pineda desde el territorio ecuatoriano. Hola, Chuy, ¿qué tal? Bienvenido, qué gusto en saludarlo. ¿Qué tal, Alfredo? Mi saludo cordial para ti, para don Iván Alirio Ramírez, para todos los que nos siguen a esta hora, en este día. Y bueno, estamos presto, ¿no?, para escuchar también a Iván Alirio sobre esa. Interesante, porque aquí en Ecuador están a la expectativa de cómo se va a determinar mañana ese penúltimo premio de montaña, aunque sabemos que el domingo hay uno, pero de un solo punto. Iván. Sí, sí, bueno. Hola, Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues bien, Chuy, es muy interesante porque la contrarreloj individual de hoy no se puede catalogar como contrarreloj en ascenso. Entonces, tenemos que definir que si hay un premio de montaña, entonces no puede sacarse el escalador desde el momento en que comienza la contrarreloj hasta el final, sino solamente el tramo de ascenso, los 5.9 kilómetros. Por eso yo decía en la narración de la etapa ayer, precisamente, estaba haciendo la explicación que Primoz Roglic tiene que hacer la crono a fondo, porque tiene ahí detrás a Pogacar, que también la va a hacer a fondo. Pero, como Richard Carapaz no está peleando la carrera, está en el puesto 13 de la clasificación general individual, muy lejos del líder, él pudiera perfectamente hacer unos primeros kilómetros muy controlado, muy regulado, y luego sí, al final, en esos 5.9 kilómetros, vaciarse. Y darlo todo, porque es que la diferencia entre ellos en puntos es mínima. Solamente, digamos que Pogacar pierde por dos puntos frente a Richard Carapaz, y 7 puntos está perdiendo Primoz Roglic. O sea que la amenaza de esa camiseta está latente para mañana. Y tiene que el Ineos correr muy bien la crono. Sí pretende que Carapaz marque un gran registro en ese tramo de ascenso, y pueda conservar esa camiseta y convertirse ya en campeón de la modalidad de los premios de montaña. Otra cosa, Iván, podría darse, ¿por qué no? En el ciclismo suceden a veces cosas bien extrañas, Chuy, de que otros corredores ganen precisamente esos puntos que no tienen nada que ver ni con Pogacar, que es el que está cerca, ni Primoz Roglic, que está cerca, ni el mismo Richard Carapaz. Que otros fueran los ganadores de esos puntos, y de esa manera pues tendría una opción más Richard Carapaz, Chuy. A ver, Chuy, hemos tenido... Yo creo, Alfredo, sí, 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 ahí estamos. Yo creo que indiscutiblemente lo del domingo, me parece que ese punto no... ni para arriba ni para abajo, ¿no? Porque como, Iván, yo creo que son 10, 8, 6, 4 y 2, ¿cierto? Los puntajes. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, con Roglic, y sí, sí puede terminar el último punto, porque supongamos que gane dos puntos Pogacar, ¿cierto? Que gane cuatro puntos Roglic. Entonces Pogacar, ¿verdad?, empataría al pedalista ecuatoriano Carapaz, y el domingo con ese punto puede ganar los premios montaña. O sea, que ese punto también cuenta, pero todo va a pasar. Depende, como queden hoy, ¿verdad?, la etapa y como queden el tema de los premios montaña, es que mañana domingo es que se va a determinar. Es así, creo, mi estimado Iván Alirio, ¿estoy en lo cierto? Iván, tiene su micrófono cerrado, Iván, si es tan amable. Yo le decía a Chuy que sí, que tiene razón. Es que, y lo que ha dicho Alfredo también es muy cierto. Es decir, por ejemplo, Tondo Mulán es un gran, gran contrarrelojero. Adam Yates, Richie Poore, Bambian al cronómetro, Rigoberto Urán. Entonces, ellos van a tratar de hacer una crono a fondo, por supuesto que la van a hacer a fondo, pensando en un reacomodo posible en la clasificación general individual, en lo que al top ten se refiere. Por eso decía que, digamos, que tiene un hándicap Richard Carapaz, y es ese precisamente. Que como él no va a correr peleando clasificación general individual, porque pierda un puesto, pierda dos puestos, eso no importa. Gane un puesto, eso no importa. Lo que interesa es conservar esa camiseta. Entonces, él pudiera hacer esos primeros 30 kilómetros regulado y vaciarse en los últimos 5.9 kilómetros. Pero como hay contrarrelojeros y allí adelante, toman puntos seis corredores. Diez el primero, ocho, seis, cuatro, dos y un punto. Son los que estarían disputándose. Bueno, es posible que, por ejemplo, haga quinto Primoz Roglic, gane dos puntos, y uno gane Richard Carapaz. Bueno, sería siendo el líder. Sería, podría continuar con esa camiseta de líder. Entonces, por eso le digo que el panorama se torna hoy muy interesante en esta etapa contra el reloj individual por esa situación. Por supuesto que, primero, ya están partiendo los corredores que están en las últimas posiciones en la clasificación general individual. Están partiendo con un minuto 30 segundos cada corredor y los últimos 10 en tomar la partida lo harán con dos minutos. Otro punto a favor de Richard Carapaz. Porque Richard estará partiendo con 1.30 con respecto al corredor que le antecede. Quiere decir que lo tiene más cerca. Y eso también pudiera ayudar a que Richard, en determinado momento, lo pudiera poner en la mira, como se dice. Y eso estimula mucho al corredor. Lo que va a niveles superiores de esfuerzos. Entonces, todo este panorama está sumamente interesante. Muy bien. Supongamos, Iván, que usted sea el técnico del equipo INEOS. ¿Qué le recomendaría a Richard Carapaz para esa etapa de mañana? ¿Cuál sería su estrategia? Mi estrategia sería decirle a Richard, Richard, vamos, claro que hay un fantasma ahí, que es el del límite de clasificación. Entonces, tampoco se puede hacer la contrarreloj paseándose, ¿no? Entonces, le diría, bueno, lo voy a llevar controlado con los tiempos. Para que en el momento, muy seguramente, Richard Carapaz, no sé hasta dónde, yo no creo incluso que Richard Carapaz vaya a cambiar bicicleta, como sí lo va a hacer la mayoría. Es decir, yo le pondría la bicicleta de ruta ideal para la cronoescalada desde el comienzo. Porque no necesitaría Richard cambiar de bicicleta. Porque él no va a hacer un gran esfuerzo. Mientras que Primo Roglic, Pogacar, el mismo Miguel Ángel, de igual manera Adam Yates, Richie Port, de tal manera que tendríamos que sumarle a Rigoberto Urán. Estos corredores muy seguramente van a hacer un primer tramo con una bicicleta y el tramo final con otra. Entonces, se pueden demorar unos segunditos en cambiar de bicicleta. Pero si Richard Carapaz entra con la misma bicicleta, pues ya se vería favorecido, porque no perdería ni el tren de carrera que comenzaría a imponer en ese momento, ni tampoco, por supuesto, estaría perdiendo lo que es el tiempo en el cambio de la bicicleta. Entonces, esos aspectos yo creo que los pondría yo en marcha para mañana, pensando en conservar a como dé lugar esa camiseta de Pepa Rojas. Muy bien, sí, señor. Porque mañana será el remate, básicamente. Y se tendrá que conservar y tener en cuenta también ese puntito. Porque el punto de la última montaña que tiene el Tour, última etapa que se corre, mañana parte ahí en el suburbio de París, un barrio ahí cercano a París. Y como todos sabemos, es el día del espectáculo, pero si está en disputa todavía, por ese punto la montaña, creo que Carapaz va a tener las orejas paraditas, muy pendiente de lo que acontezca. Chuy, el tema de Carapaz, salvando los muebles, hay que decirlo, y sacando la cara por el equipo Ineos, ¿qué se dice en Ecuador? ¿Hay alguna ambientación al respecto? ¿Si ha removido un poco esa afición hacia Carapaz y hacia el ciclismo? ¿Qué se dice, Chuy? Sí, hay muchos que opinan, Alfredo e Iván, es que Carapaz, que debió haber corrido, era el Giro de Italia, dice, y no el Tour de Francia, por todo lo que ha pasado. Pero uno ha explicado, sobre todas las situaciones, lo que pasó con Gerard y Tomás, lo de Chris Froome, que no llegó en condiciones, y que a él le romperon prácticamente toda su preparación que tenía planificada de cara al Giro de Italia. Sin embargo, sabemos que el día más difícil que vivió Carapaz fue el domingo, cuando perdió 27 minutos 55 segundos. Pero lo que ha hecho esta semana, el martes segundo, el miércoles, quedaron ahí menos de tres kilómetros para llegar en solitario en la etapa, y luego lo que hizo el pasado jueves, pues hay que decir, mi estimado Alfredo, que ha reivindicado ese pensamiento hacia Carapaz, que tenía la gente, hacia Lineos, y ha notado un pedalista en la tercera semana, el más combativo. Yo creo que, sin duda alguna, no sé si ustedes coinciden, pero el pedalista más combativo esta última semana, el que ha ganado más minutos y ha descontado en la general individual, sin duda alguna, ha sido Richard Carapaz. Sin embargo, esto está sirviendo a su etapa de preparación, porque ya se ha confirmado su presencia en la Vuelta a España, no ha sido en el Giro de Italia. Yo quisiera también, Alfredo, ante este interrogante, y usted más adelante podrá preguntar cuál es la opinión, si era mejor correr el Giro de Italia o la Vuelta a España, porque para correr la Vuelta a España va a tener prácticamente cuatro semanas de cara a esa, al finalizar mañana el Tour de Francia. La Vuelta a España, creo que arranca el 20 de octubre, si no estoy equivocado, hasta el 8 de noviembre. Y en ese sentido, la afición de acá está muy contenta, o sea, ha sido tendencia en las redes sociales, la gente le ha encantado ese último kilómetro, muchachos, de lo que ha hecho Carapaz con su compañero, el polaco, Michal Kwiatkowski, y la verdad que han mandado un mensaje, ¿no?, el trabajo en equipo, y también algunos se han preguntado por qué Carapaz no ganó la etapa. También hay que salir a explicarles a ellos aquí que también era porque Kwiatkowski le había apoyado para él pasar primero y ponerse la camiseta de los líderes de la montaña. Sin embargo, esa opinión es muy positiva. El partido de la semana que hubo de Copa Libertadores de América, hubo dos, el equipo de Barcelona recibiendo a Junior de Barranquilla, y Flamengo que vino a visitar en Quito, Independiente, que por cierto se llevó cinco. La gente no hablaba mucho de estos partidos. El tema de conversación en todos lados, en las redes sociales, en las radios, ha sido el tema de Richa Carapaz. Incluso, los periódicos acá, como el telégrafo, el comercio, el universo, han sacado en primera página a Richa Carapaz. Así que, hay un ambiente muy positivo, ¿verdad?, sobre Richa Carapaz, y ya lo colocan al lado de Jefferson, usted se acuerda, el gran atleta ecuatoriano que ganó medalla de oro en Atlante, que por supuesto es una de las grandes figuras del deporte acá en el Ecuador y al lado de Andrés Gómez, que ganó un Roland Garros. Entonces, ya a Carapaz lo están colocando a disputar quién es más importante históricamente, pero yo creo que todavía la carrera de Carapaz no ha terminado y cuando se termine la carrera deportiva, ciclística, Richa Carapaz, vamos a ver si ha superado a Jefferson o ha superado también al gran Andrés Gómez, que ganó un Roland Garros acá en Ecuador, muchachos. Muy bien, estupendo. Vamos a marcar una pausa, estamos en Entre Amigos y cuando regresemos vamos a hablar un poco si está definido el podio, si todavía hay expectativa de cambio para ese podio en la etapa que se está corriendo hoy, que es la cronómetro individual de 36 kilómetros. Ya vamos a regresar, marcamos la pausa. Aquí estamos señoras y señores entre amigos analizando el Tour de Francia que está a punto de terminar mañana con una etapa que parte en el suburbio parisino y que va a terminar en los Campos Elíseos en los Channel IC con la burbuja de protección que hasta el momento ha traído el Tour de Francia. Muchos problemas se han presentado, revisión de bicicleta, ayer hubo una discusión entre un comisario de la UCI y el director del equipo de Ineos fue expulsado inclusive el director del equipo de Ineos no sé qué pasó dicen que la bicicleta tenía cosas extrañas y que querían revisar la bicicleta de Primoz Rogli perdón de Primoz Rogli si no es con el Ineos sino con la gente del Jumbo fueron las bicicletas del Jumbo las que estuvieron revisando pero esos son inconvenientes que se han venido presentando en el camino. Está definido Iván Alirio el podio Primoz Rogli Pogacar Miguel Ángel López o todavía queda algo para mostrar en este Tour en esta etapa cronómetro de hoy. Bueno el podio prácticamente está definido yo creo que esos 57 segundos pesan mucho sobre Pogacar porque Primoz Rogli ha demostrado en esta última semana que es humano que no es un robot porque también flaqueó ante el ataque de Miguel Ángel López pero y también ante uno que otro ataque de Pogacar pero pero por supuesto quizás es el que ha demostrado más solvencia en esta última semana de carrera. Recordemos que ya los corredores están con el tanque en la reserva y son tres semanas agotadoras para cualquier atleta para cualquier corredor y por supuesto que se depende mucho de eso de la recuperación que hayan podido tener anoche previo a lo que es hoy la contrarreloj individual eso es muy muy importante esa recuperación pero si hablamos de juventud frente a la experiencia que ya tiene Pogacar la juventud de la experiencia que ya tiene Primoz Roglic frente a la juventud de Pogacar yo diría que el que está un poquito en desventaja en esa balanza es Pogacar porque es el debutante y el debutante pues se crece como se creció el año pasado Egan Bernal pero en esta oportunidad Pogacar también pues es su primera experiencia en el Tour y lógicamente que a veces estos tres mil y tantos kilómetros ya recorridos tres mil trescientos veinticuatro kilómetros que hemos recorrido el Tour de Francia pesan y pesan mucho pesan mucho de verdad que sí ya decía por cierto sobre lo de Primoz Roglic y del equipo Jumbo que usted mencionaba hace un instante Alfredo hubo un periodista que le preguntó que si se podía confiar en la transparencia de Primoz Roglic se lo preguntó en la rueda de prensa porque es que cuando un corredor comienza a despuntar como lo está haciendo Primoz Roglic inmediatamente comienzan las sospechas en torno al corredor y él ha dicho yo estoy transparente y me han hecho quizá como a ningún corredor me han hecho exámenes en este Tour de Francia primero por lo de digamos el protocolo de seguridad y en segundo lugar por las revisiones a las seis de la mañana le han llegado a Pocachara a su habitación para hacerle los respectivos análisis también en el final de la etapa debe pasar obligatoriamente por reglamentación y le han hecho exámenes sorpresa al corredor porque ya se levantó la polvoreda de la sospecha de que no está corriendo limpio pero así es el ciclismo que le vamos a hacer lamentablemente el ciclismo por ser un deporte tan exigente está expuesto a que nunca falte quien levante la polvoreda y sabe quién la levantó no precisamente el periodista como tal sino influenciado por directores deportivos de otros equipos que han visto como sus corredores han fracasado fracasado en esta edición del Tour de Francia eso sí es lamentable de verdad Alfredo para una carrera de tanto prestigio donde se utilizan a terceros para levantar una sospecha en torno a quien pudiera ser el campeón del Tour de Francia y rematando lo de Richard ha dicho Chuy Pineda algo muy interesante resta también además del premio de montaña de la contrarreloj de hoy resta un premio de montaña en la etapa de mañana en la de cierre es un premio de montaña de cuarta categoría que está al kilómetro 13,5 de carrera si esto queda muy cerrado imagínese usted si Richard Carapaz queda por ahí a un puntito pues se va a lanzar en esos 13 kilómetros y si es al contrario pues también de alguna manera si Richard es el líder y sostiene por un punto el liderato lo hará Pogacar o lo hará Primo Roglic porque son el premio de montaña está al kilómetro 13,5 de carrera es un premio de montaña de apenas 2,3 kilómetros con una pendiente promedio de 3,6% o sea que no bajan ni el plato es el la Cote de Bull se llama ese premio de montaña y luego que pasen el premio de montaña se van a relajar totalmente y vendrán las celebraciones de rigor muy bien estupendo es el análisis Chuy minuto y medio Miguel Ángel López sobre el corredor Richie Porte le descontará Richie Porte y le quitará a Miguel Ángel López esa posibilidad voy a comenzar escuchando al Chuy sobre este tema será que pierde el podio Miguel Ángel López Richie Porte es bueno es combativo la verdad que tiene condiciones pero como tiene 5 kilómetros 900 metros al final de la etapa verdad y es un terreno para para el periodista Miguel Ángel López también yo Alfredo yo creo que que no podrás descontarle a unos segunditos ahí pero no creo que pueda perder el tercer puesto con Richie Porte es mi apreciación es que esa es la cercanía Iván que se puede dar porque pues todos sabemos que Miguel Ángel asciende bien pero es que Richie Porte ascendió bien también Richie Porte en estas últimas etapas estaba ahí pegado a la rueda de Primo Rogli pegado a la rueda de Pogacar así que hay mucha incertidumbre todavía en mi pensamiento sobre si le puede descontar ese tiempo vamos a ver qué estrategia juega Vino Kurov que es el técnico del equipo de Astana para el colombiano Miguel Ángel López Iván bueno son un minuto 39 exactamente la diferencia que separa a Richie Porte de Miguel Ángel López es decir del podio del Tour de Francia que en este momento cuando todavía no han partido estos corredores el podio está en este instante con Primo Rogli como virtual campeón segundo lugar para Pogacar y tercero para Miguel Ángel López si en ese puesto número 4 hubiera estado el corredor Adam Yates también me hubiera preocupado pero Adam Yates si lo retiraron de allí Miquel Landa nada que ver yo considero que Richie Porte si le pudiera tomar unos segundos de diferencia póngale unos 40 segundos 45 a lo sumo a Miguel Ángel pero dificulto mucho que le arrebate ese tercer lugar en el podio del Tour Miguel Ángel tiene también a favor que los últimos kilómetros son en ascenso y ahí pudiera recuperar tiempo que esté perdiendo en el terreno plano entonces a eso también tenemos que hacerle seguimiento porque tal vez pudiéramos estar anunciando si se le está acercando o está perdiendo la posición en los primeros 30 kilómetros pero si la pérdida no es muy grande seguro que la recupera en el terreno del ascenso porque es mucho más potente Miguel Ángel que Richie por en esos últimos 5.6 kilómetros muy bien estupendo balance importante el que se hace y que está sacando a los eslovenos básicamente adelante sobre el equipo de Primo Rogli Iván cayó también una pequeña sospecha por una recomendación que hacía el médico de la Federación de Ciclismo de Eslovenia y es el hecho de que el equipo de Primo Rogli el Jumbo Visma parece estar consumiendo mucha cetona que es un producto que no está por el momento prohibido pero que realmente en las condiciones en que han venido consumiendo ese tipo de producto pues hombre da para que algo está pasando algo está sucediendo sin embargo en mi pensamiento y en mi criterio chapó para Primo Rogli se va a ganar el Tour yo creo que hay demasiados rumores alrededor y es lo lógico regularmente sucede esto cuando aparece un campeonísimo de esta naturaleza pero no dejan de ser esos rumores una incomodidad terrible en lo que hace a un Tour primero que todo plagado por el tema de la burbuja de la pandemia y en segundo lugar echarle también más leña al fuego como se dice con situaciones como estas Iván con la naturalidad que le respondió Primo Roglic al periodista que hizo la pregunta de verdad que todo el mundo quedó asombrado porque quizá lo que pretendía el periodista era como sacarlo de la casilla lo que usted dice de meterle presión de alterarlo etcétera y no siempre se mantuvo digamos firme muy mirándolo al rostro como tiene que ser y pues por allí le respondió Primo Roglic pero recuerde cuando Astron comenzaron aquellos de que me contaron de que un carro de que pasó los Alpes de que habían allí unas sustancias y esta acetona no es prohibida la acetona no está en la lista de sustancias prohibidas entonces si no está en la lista de sustancias prohibidas creo que todo el grupo la está utilizando y no no va a marcar positivo para ello tal vez más adelante lo haga en vista de que se están consumiendo quizá altas cantidades entonces tal vez más adelante la incluyan como sustancia prohibida pero mientras no ocurra eso pues no será eso está como la cafeína la cafeína estuvo dentro del grupo de sustancias prohibidas en el ciclismo mundial y luego se dieron cuenta que no que la cafeína no favorecía el rendimiento del atleta que solamente le permitía mantenerse por allí despierto y todo lo demás que ofrece la cafeína y la excluyeron cuántos corredores le quitaron un título por haber marcado positivo con cafeína a cuántos Alfredo a muchos y le devolvieron esos títulos no se los devolvieron para que vea usted cómo es esto del ciclismo muy bien estupendo nos queda ya para despedirnos un minuto voy con Chuy pasa el tiempo este es el último programa entre amigos que hacemos exactamente porque termina el tour pero vendrán nuevas situaciones por ejemplo de este domingo de mañana en ocho días se corre el campeonato del mundo en Imola y van a estar muchos corredores importantes se corre por países y se es Imola en Italia el escenario estaremos el próximo final de semana ahondando un poco sobre ese tema y la cercanía también del Giro de Italia del comienzo del Giro así que Don Chuy como siempre es un gusto el gusto es mío Alfredo poder compartir contigo con Don Iván Alirio Ramírez por supuesto con todos los televidentes de la red televisión y bueno un abrazo ahí nos vamos a estar escuchando Dios mediante mañana domingo en la red a través de la radio con lo que va a ser bajar el telón al tour de Francia de este año y bueno seguramente otros eventos más que vienen en este calendario ciclístico al final de año por el tema de la pandemia así que ha sido para mí un gustazo poder compartir con ustedes y seguir en esta dinámica del ciclismo a nivel internacional y aquí en Ecuador pues muy contentos con lo que ha hecho este año Richard Carapaz al menos en la última semana que pueda ser que pueda ser gane Richard Carapaz esa camiseta para Latinoamérica nos encantaría definitivamente gracias Chuy Chuy Iván mañana tendrán el compromiso de relatarles la etapa final yo tengo que salir de la capital por un compromiso de fútbol con la red un partido de Achuapa que estará enfrentando Municipal en Jutiapa el Progreso entonces tendré que viajar hasta allí pero ustedes quedarán bien servidos con el Chuy Pineda y con Iván Alirio Ramírez en el remate del Tour Iván muchas gracias como siempre tenerlo aquí entre amigos gracias a usted Alfredo a todos los seguidores de la red televisión yo me despido porque voy a buscar mi cronómetro ya está a punto de partir Richard Carapaz a desembolarlo sí claro a desembolarlo porque hay que seguir la huella de Richard Carapaz y establecer a cada momento las diferencias que se pudieran estar marcando frente a sus principales rivales a sus dos únicos rivales en la clasificación de los premios de montaña así que en pocos momentos ya estaremos a través de la red 106.1 con la información en directo del Tour de Francia gracias gracias muy bien estupendo Iván Alirio Ramírez Chuy Pineda Alfredo Castro entre amigos a través de la red televisión feliz fin de semana para todos y a través de la red